Tarek El Aysami cumple un año fuera de los escenarios luego de ser descubierta una gran trama de corrupción dentro de la estatal venezolana PDVSA. Un año después del escándalo de corrupción en Venezuela que llevó a su renuncia, el poderoso ex ministro de petróleo Tarek El Aysami está desaparecido de la vida pública. ¿Dónde está? ¿Es investigado? Estas son las preguntas sin respuestas del hermético chavismo gobernante. Solo está claro que atrás quedaron sus días como hombre de confianza del gobierno de Nicolás Maduro, de quien fue vicepresidente y de su antecesor Hugo Chávez Frías. Tarek El Aysami, de 49 años de edad y sancionado por los Estados Unidos, renunció el 20 de marzo del 2023 tras el anuncio de investigaciones judiciales por una trama vinculada con la venta de petróleo venezolano a través de criptoactivos, apuesta con la que el gobierno de Nicolás Maduro buscaba eludir las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos en contra de Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, 297 mil millones de barriles. Fueron detenidos 61 funcionarios, políticos y empresarios, tras un desfalco de más de 15 mil millones de dólares, según informes de la prensa en Venezuela. En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, Petróleos de Venezuela, he tomado la decisión de presentar mi renuncia. Eso fue lo que escribió para ese momento en la red social de ex antes Twitter, el ahora desaparecido Tarek El Aysami expresando su apoyo a ese proceso. Sin embargo, el nombre de Tarek El Aysami entró en una gaveta bajo llave. El ex ministro nunca más apareció en público y la renuncia es su última publicación en redes sociales.